Hola, buenos días para todos y todas y llegamos a la mitad de la semana, esta semana va rapidísimo y hoy nos habla nuevamente el amado Arcángel Zadkiel, estar en un proceso bien especial de impulsarnos en esa transformación energética y hoy nos invita el amado Arcángel Zadkiel a reconocer que tipo de sonidos y música nosotros escuchamos porque recordemos que la música y los sonidos tienen vibración si nosotros estamos escuchando canciones que hablan de pronto de despecho, de muerte, de traición de depresión, de tristeza, en eso entonces es en lo que vamos a vibrar si nosotros estamos escuchando música que tienen de pronto una vibración que es muy golpeada entonces en ese mismo nivel es que nuestra energía va a vibrar y eso hace que nuestra energía pues se disminuya y recordemos, creamos con base en la vibración en la que resonamos entonces es muy, muy, muy importante que hagamos conciencia de las letras, de las canciones que escuchamos y que elijamos escuchar canciones, sonidos y melodías en armonía les recomiendo los sonidos de la naturaleza, los sonidos de flautas notivas, las canciones medicina músicas que tienen mensajes profundos que invitan a la transformación del sed y a la gratitud que Dios los bendiga, un abrazo muy grande, disfruten una música en armonía el día de hoy y van a darse cuenta como solo eso genera un nivel de paz y tranquilidad y disminuye el estrés energético en cada hora ¡Chao! ¡Gracias!